Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país tres en punto como todos los días de lunes a viernes, arranca hasta las 5 de la tarde, la expresión de la tarde, dos horas cargadas de contenido para que analicemos todo lo que ocurre aquí y en el mundo, pero antes como están ustedes jóvenes? Bien, todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios, buenas tardes a la República Dominicana, por supuesto al equipo, los amigos que nos esperan, que nos sintonizan de lunes a viernes aquí en la expresión de la tarde a través de CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y el este, en los 89.9 FM para Punta Cana y 89.7 FM para Santiago y toda la región del Cibao. Estamos en el martes, martes 18 de octubre, 12 y 22. Señorita Guriel. Gracias señor Roberto Gil, tan bello. Saludos a Adolfo, Carlos Julio, el patrón Ángela Costa, Claudio, y cómo es que se llama el joven? Porque el otro era Nelson y me lo han cambiado. Yancy. Yancy, Kiancy, Kiancy. Saludos, buenas tardes, bienvenido a este equipo. Turquía. Perdón, ¿es verdad? Se ve, porque ese nombre tiene que ser eso. A los amigos oyentes de la expresión de la tarde, saludos, mi gente, un placer. Me dicen que me veo muy linda, y eso que ustedes no me han visto arregladita, que decía que tengo el fuego revuelto, la semana que viene, a mí me dijeron que yo me veo bella. Tengo aquí las imágenes, aquí tú, ustedes no, pero la gente que me sigue, sí. Saludos a todos. Hola, Carlos. Como dijo el hombre, quedan todos saludados. Quedan todos saludados. Saludos, Carmencita. Con ese saludo que diste, bueno, saludo a todos los compañeros aquí en cabina, y por supuesto que a todos nuestros amables radioescuchas. Muy buenas tardes. Eso es bueno. Aquí, en la expresión de la tarde. Sí, Carmen es una mujer. Yo vi que Carmencita una vez se puso como un gallo guiquiquiqui, cuando Adolfo dijo, buenas tardes, amigo, radioescuchas. Y eso se dice, el patrón sabe lo que yo le digo ahorita. Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos nuestros amigos radioescuchas, televidentes, y también a los cibernautas que nos siguen. Buenas tardes a los dominicanos aquí, a los dominicanos allá. Estos compañeros, se ven bien todos en televisión, pero muy especial, Carmen. Gracias, Carmen. Muy especial. Gracias, patrón. Gracias, patrón. Eso es lo que él quiere decir. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? ¿Qué dijera otra cosa? Bueno, te salto. Pongan un... Él dice, muy especial, Carmen, pero me enfoca a mí. Exacto. Sí, porque está mirando para acá, sí. Tiró y falló, patrón. Mire, señores, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes que son expertos en colegios médicos dominicanos. Se están desafiliando de la ARS Universal. Pero ya lo dije. Sí, pero yo entiendo la lucha. Lo que no entiendo es que de manera obligatoria el médico que no se desafilia tendrá problemas. Se puede llegar hasta ahí. ¿Qué le parece a usted? Pues yo entiendo que no. La primera pregunta que yo me hago es, ¿necesitamos en República Dominicana un colegio médico? Para nada. ¿Qué valor agrega al ejercicio de la profesión de la medicina? Yo creo que agrega mucho. Sí, yo creo primero no es una necesidad del país. El colegio tiene sentido su existencia como instrumento científico de soporte y apoyo científico. Pero no es para nada. Pero eso no puede ser una necesidad. Vamos a intentar explicarte. El colegio médico dominicano. Yo creo que como una necesidad del país, no, pero como una necesidad de ellos como gremialistas, como órgano para demandar conquistas, para ser un ente tomado en cuenta, para hacer todas las cosas buenas que ha hecho el colegio médico, necesitan existir. Para lo que son los gremios. ¿Existe? ¿Qué aporta? ¿Hay la necesidad de que en República Dominicana exista? Que no es una necesidad del país. La ADP. Te repito, no hay ninguna necesidad en el país de que esos gremios existan. ¿Es que esos gremios se forman para proteger a sus afiliados? Excepto la cooperativa. Pero, ¿por qué surgen esos gremios? Bueno, precisamente porque como país no le garantizamos ciertas cosas que como gremio se yo la consiguen. Pues esos tipos de gremios, ese tipo de instituciones, se convierten en una retranca para que países como el nuestro den el salto de tercer mundillo. Eso depende de la manera en que sean orientados y dirigidos. Miren una cosa, el colegio médico dominicano, y ocurre también con otros colegios, debe ser un asesor. El que yo no sé para qué decirte, perdóname, es el de periodista. Ah, no, pero eso sí está bien, yo lo veo muy bien. Ninguna conquista. Usted está en oposición. Y el CODIA así no debe existir para nada. No, pero que también el CODIA, porque deben ser instituciones o entidades para incluso asesorar al gobierno en esa materia. Eso es lo que dice la ley que crea el colegio. Eso es lo que debe ser de verdad. Pues no lo hacen. Sí, pero Adolfo hizo una pregunta muy puntual y te saqué del contexto. Perdón. ¿Cuál? Perdón. ¿Por qué razón es obligatorio retirarse? Exactamente. Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque si no se hace de manera colectiva y obligatoria, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta decisión del colegio médico? Porque ellos fueron a una reunión que es donde estaba mediando la asociación de clínicas, representantes de salud pública. Y parece que la gente de una de las ARS les desconsideró. Bueno, pero en el caso de si es obligatorio, parece que eso lo establecen, porque él habla que si no van al tribunal disciplinario. Sí. O sea, que parece que eso está establecido como una regla del gremio. Eso podrá ser mandatorio a lo interno del gremio, pero eso es inconstitucional. No, pero eso no, nadie puede obligarlo a ellos a recibir una... Si van a la justicia, pierden. A nadie lo puede obligar a un médico a recibir a una ARS, como tampoco una ARS... No, 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 pero no de eso es lo que se trata. Es de obligarlos a que se retire. Lo obligan a desafiliarse. Ah, que exactamente. Sí, pero es una violación constitucional. No, eso es opcional. Pero le voy a decir algo. Recuérdense que eso se anunció hace tres semanas, y yo lo dije aquí. Se había anunciado que si no se contemplaba, que si no se llegaba a ningún acuerdo en el aumento del pago de los honorarios, por parte de la ARS, a los médicos, ellos no iban a seguir trabajando con Universal, y otras más que van a seguir saliendo. Y yo decía que el gobierno, por eso dije que el presidente de la asociación, de la ARS, no debió hablar, que para eso fue que él habló, porque él no le luce, porque él es parte del problema. Pero son mecanismos de presión. Espera, lo que pasa es que... Si lo vemos como dice Adolfo... ¿Y quiénes son los más, excúsame Roberto, quiénes son los más perjudicados? ¿Tú sabes la cantidad de personas que tiene Universal? Claro. Ahora hay que pagar 3 mil pesos y 4 mil pesos de consulta. Si lo vemos como lo está analizando Adolfo, que tiene toda la razón. Sí. Todos los gremios entran en constitucionalidad, como los mismos partidos políticos, porque son reglas internas que ellos asumen que no están en la Constitución de la República. Pero entonces no es inconstitucional, porque si no está, no existe. El problema es que tú en un partido político te afilias voluntariamente, en el colegio médico, para tú tener un S4, igual que los abogados, igual que los ingenieros, con lo cual es incorrecto, no debe ser. Yo soy profesional de la ingeniería y no quiero colegiarme, y puedo ejercer. Eso viola un principio constitucional. Lo que tiene valor ante el Estado Dominicano es mi currículo en la academia. Claro, porque para ejercer no hay que estar necesariamente en el colegio. Pues sí, tú tienes que ser colegiado. Sí, tú tienes que ser colegiado. De hecho, el abogado tiene que primero juramentarse en el colegio y después es que se le da y se juramenta en la Suprema Corte. Tú eres un tribuno, Adolfo, y no te piden tu carnet de colegiado. Y tienes que presentarlo cuando tú subes audiencia. Para subir audiencia. Cuando tú subes audiencia, tienes que presentar el carnet. En el periodismo sí hay problema. Porque en el colegio no, en el colegio de periodistas, si tú no te inscribes, tú eres periodista como quieras. Sí. Y abogado también, tú eres abogado como quieras. Digo, pero puedes ejercer, tú como periodista puedes ejercer. Pero periodista, tú pones un tarro así en una mesa, y eso es un programa de televisión ya. Y tú empiezas a ejercer. Con dos flores plásticas. Con dos flores plásticas. Por eso digo, somos el gremio. Mira, no, no, no es atacarnos, es autocriticarnos. O cómo atacarnos, pero esa es la verdad. Tú pones un tarro en una mesa, y eso es un programa de televisión ya. Es que la comunicación es demasiado amplia. Claro, claro. Y el periodismo es demasiado taxativo. Entonces. Ese es el problema. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Una cosa es ser periodista, y otra es ser comunicador. Pero en el fondo, pero en el fondo no importa. Para los fines del ejercicio, es más, son más los que no son periodistas profesionales. Porque no están haciendo periodismo. Lo que ellos están haciendo en un programa no se hace periodismo. Se hace comunicación, no periodismo. Pero para los fines es igual, para la gente. Tómate un lápiz, Carlos Julio. Repítele, por favor, Adolfo. Hay otra cosa. Yéndonos a la ley como tal. Yéndonos a la ley. Que por ahí también se violentó. Se varió la esencia del asunto de la ley. Así, para ser periodista, debe tener licenciatura o su equivalente. Correcto. ¿Verdad? Salvo jefe de redacción, jefe de información, corrector de estilo, director. Por ahí lo metieron ingeniero, abogado y de todo. Que también es una contradicción. Porque le están pidiendo a los de abajo algo que no tienen los de arriba. Debería ser a lo inverso. Pero déjame decir. Para ser jefe de redacción. Mira, yo he tenido mucho contacto con el Colegio Dominicano de Periodistas. Y realmente en el colegio no, de hecho, no le permiten inscribirse a las personas que no son licenciados en periodismo. En licenciatura en comunicación, mención, pues, de relaciones públicas, como tú quieras. Pero no, no todo el que está en la calle tiene un carnet del Colegio Dominicano de Periodistas. Eso ya lo sé, pero precisamente por eso que lo estoy planteando. Porque para ser periodista. No, para ser periodista no, para ser comunicador. No, comunicador. Mira, es que para los fines, es más, los famosos comunicadores que no tienen probablemente, en muchos de los casos, formación académica, están predominando. Y tú lo ves con una fuerza institucional. Es otro tema. Pero no es un periodismo, Carlos. Es un periodismo. Están predominando precisamente porque en su poca formación, en sus pocos principios éticos, asumen riesgos que un periodista que ha tenido pupitre no lo asume. ¿A qué me refiero? A toda la mierda que salen en las redes, no son propias de un periodista. Se hacen eco de cualquier cosa sin fundamento, precisamente porque no son periodistas. Pero lo que están en todas las provincias, en todas las provincias, en la inmensa mayoría de las provincias, la inmensa mayoría de lo que ustedes les llaman los comunicadores, esos son los periodistas de la provincia. Para eso, olvídese que la gente no dice que establece qué diferencia, qué periodista, que tiene un enemiguito. No, no, la gente no. Son periodistas. Me gané un enemiguito en tu provincia, que me dijo, colega. ¿Cómo que en tu provincia? Sí, allá, pues, dale, colega. Digo, oh, ya tú te graduaste. No, 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 pero yo tengo un programa. No, no es así la vaina, ¿no? Ahora, en el parque tuve que decirle eso. Ahora, en el asunto del colegio, eso se queda así porque no es verdad que ningún médico va a salir a... Salen, salen. No, no lo hacen. Son muy unidos. Nada más que haya... A protestar y que yo me quiero quedar. Ahora, el colegio se está reduciendo a un grupito. Hay una reducción, una gran cantidad de los profesionales de la medicina no se ven inspirados a participar de los gremios. Y es una verdadera pena porque, además de la función que dice Carlos Julio, tienen por ley de ser asesor del Estado Dominicano, que el Estado Dominicano no los toma en cuenta tampoco, tienen un rol científico de ser soporte en la continuidad de la formación científica de los profesionales colegiados. Y no lo hacen. Sí, lo que pasa es que... Siguen siendo... Pasaron el colegio médico, el colegio de abogados, pasaron de gremio a colegio sin hacer el transfer. No lo han hecho todavía. Mira, tú lo dijiste bien, tú lo dijiste bien. El Estado tampoco lo utiliza para nada. Porque al Estado muchas veces no le interesa ni le conviene. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el caso de Salvador Jorge Blanco, que tenía un componente jurídico, un componente médico y un componente diplomático. Pero en el caso del componente médico, mira que quien decidió finalmente a quien mandó la Procuraduría a hacer la evaluación fue a la asociación médica, que no existía el colegio médico, pero era como su equivalente. Fue la asociación médica quien determinó que ciertamente tenía un problema y recomendó incluso que no se trataba en el país. Adolfo, pero si cerramos ese caso, como estamos refiriéndonos a la prensa, ¿ustedes vieron el tema de la sentencia? De la sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia con relación a lo del torito, a lo de la difamación. Exacto. ¿Qué dijo? Y como difamación por medios electrónicos debe ser perseguida por la acción pública a instancia privada. Define la Suprema Corte de Justicia. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo. Eso es importante. O sea que la declaró inadmisible en esa parte. Sí. Sí, tiene que ser, porque tiene que ser, como dice Ángel. No, no, no. Como recoge la sentencia. Vea la sentencia. ¿Qué es lo que dice? Difamación por medios electrónicos debe ser perseguida por acción pública. Pública a instancia privada. A instancia del doliente. Del doliente. Porque el ministerio público no se va a enterar si tú no... Exacto. Tú tienes que ejercer la acción. Pero por eso fue que la declararon inadmisible. Porque fue una acción directa del ministerio público. Del torito. No, porque es contra el torito. Es contra el torito. Es al torito que acusan de difamar. Difamación contra el senador. Contra, sí. No, contra el senador. Fue en un programa de Silvio Mora, que él dijo, no recuerdo, que el torito habló de una persona y esa persona se sintió difamado por el torito y es que ya se la... Bueno, pues esa persona tiene derecho. Pero que lo que alega la sentencia es que no se hizo por la vía correspondiente. Especialmente. Para esplend dry.